jóvenes becarios del programa jóvenes construyendo el futuro hola cómo están cordialmente sean bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de este canal es un placer saludarlos cómo se encuentran como siempre en la voz de este canal me encuentro para brindarles excelente información de manera clara y precisa vamos a hablar sobre este programa de jóvenes construyendo el futuro más que nada sobre la fecha del pago y les quiero comentar lo siguiente miren cualquier duda que tengan en cuanto a este programa es muy importante que dejen sus comentarios no brindamos información muy seguido o continuamente sobre este programa pero si ustedes dejan sus comentarios podríamos preparar algo especialmente que defina y aclare completamente sus dudas así que prestar mucha atención el programa jóvenes construyendo el futuro es un programa que brinda un apoyo económico durante 12 meses además de ello ofrece una capacitación gratuita en alguna empresa de tu interés para poder pertenecer al programa es necesario que el joven tenga entre 18 y 29 años de edad y que no estudie ni trabajo es uno de los principales requerimientos que exige este programa las autoridades del programa ya fijaron la fecha en la que se dará al inicio la dispersión de los pagos y el monto que actualmente reciben los jóvenes inscritos en el programa es de 5 mil 258 pesos mensualmente de manera directa y sin intermediarios recordándoles también que ustedes obtendrán un aumento y para el siguiente pago que va a ser en enero del 2023 ustedes recibirán arriba de 6 mil pesos si arriba de 6 mil pesos es lo que van a recibir así que les estoy adelantando esto por si no lo sabían y por si lo sabías pues que agradable es que te estés muy bien informado los jóvenes que se encuentren inscritos en el programa al finalizar su capacitación las y los aprendices recibirán un documento en donde se les acredita habilidades adquiridas en el centro de trabajo de no ser contratado por la empresa en donde se realizó la capacitación se ofrecerá un menú de opciones que facilite la incorporación del mercado laboral si ustedes por lo regular sus preguntas de siempre es cada cuando la plataforma se encuentra disponible y yo les quiero comentar que la plataforma abre paulatinamente es aleatoriamente o sea y en ocasiones varía también en cuanto la plataforma se encuentre disponibles en distintos estados por ejemplo tomemos como ejemplo ahorita podría encontrarse disponible digamos que en el estado de nuevo león si si tú llegas a mirar alguna publicación de que la plataforma se encuentra disponible vas a checar en tu estado distinto digamos que cheques en el estado de puebla y posiblemente en tu estado no se encuentre la plataforma disponible desde que inició este programa le hemos ido dando seguimiento y les comento a todos que no hay como tal una respuesta clara para que se les pueda orientar o decir en esta fecha se encuentra disponible la plataforma si durante todo este año del 2022 y en el año 2021 la plataforma no tiene una fecha como tal cuando se encuentra disponible para que ustedes puedan integrarse o postularse algún centro de trabajo así que si ustedes tienen esa duda en cada audio vídeo yo trato de aclarar muy bien este punto porque por lo regular es una de las primeras dudas o preguntas que ustedes realizan tanto por medio de estar este canal y al igual que también por medio de la página de facebook así que que quede claro cuídense mucho por su atención muchas gracias y el siguiente pago les va a llegar exactamente el día martes 13 de diciembre así es el día martes 13 de diciembre ya que no se atrevieza algún fin de semana entonces les va a llegar exactamente este día así que cuídense mucho y nos vemos en el siguiente audio vídeo adiós